¡Qué bueno que estás! La gente en casa se preguntará ¿Desde cuándo los canarios de público no salían de su casa? El truco es que en otros programas no le dan cerveza a los chavales Y aquí sí, así los tenemos de contentos Tú metes la pata y siempre sin alcohol También es normal, he escuchado Que nos van a dar 600.000 millones de euros Han dicho, pillamos algo Vamos, de ahí no vamos a ver nada Ni la huerta Desde la semana más larga nos gustaría pedir perdón En nombre de vestuario Porque no había camisa Y le hemos puesto lo que se pone debajo de las bandejas De la chacina No vale, no vale No vale que ahora tú haga broma Porque si yo llego a creer que tú no hagas broma Me quito la pajarita, ¿me entiendes? No, tú sabes que no voy a hablar ni de tu pajarita ni de tu chaqueta Eso está claro Pues como no hablas de eso, ¿de qué va a hablar no se diga? Porque a la que los viste en la misma vez No vaya a ser que la semana que viene me toque a mi pajarita de chaqueta Vamos, por si esto parece lo de las bandejas El manté lo tiene tú puesto ahí con dos mangas, ¿eh, macho? Porque eso no es una chaqueta Eso es el manté Con su cepilletita roja incluso De la pasta, tío Que nos van a dejar pasta en Europa Algo bueno habremos hecho ¿No van a prestar? ¿Ha visto tú que lo del manté ha estado flojito? ¿Qué? No, hombre, ha estado bien, ha estado bien Tranquilo, yo es que no quiero hablar de tus vestuarios Está guapísimo Yo sé que a ti te gustó más desnudo Hombre, por supuesto Eso siempre lo hemos hablado tú y yo Que tú y yo desnudo ganamos Señores ¿Tú te imaginas que nos prestaran a nosotros 600.000 millones? No, 600.000 millones de euros Que no son de pesetas Yo me conformaba ya con que fueran de pesetas Pero son de euros No, y dar tramuso Yo no he visto tantas cosas juntas En mi vida ¿No has dado la cuenta de eso? Lo que tiene que ser Tanto dinero 600.000 millones de euros Hombre, tú dices A ver cuánto habemos 50 millones de españoles Que nos repartan hoy Y que habemos todo algo Pero qué pasa Podrían repartir por cabeza Y tú y yo que habíamos amado Por barba Pero qué pasa Tú sabes que yo veo muy bien Que la gente le preste dinero unos a otros Porque tú sabes que yo Contigo siempre he tenido esa tranquilidad Claro, tú lo ves bien Porque soy yo Que te lo presto a ti Si fuera al revés Yo siempre he dicho que la unidad de medida De la amistad es el dinero Tío, tú eres amigo mío Sí, ¿cuánto eres tú de amigo mío? Contra más dinero me dejes Más amigo mío eres ¿Sabes? Ya después ya te lo devolveré Pero contra más me dejes Más amigo mío eres Y ahí es donde se rompe la mayoría Bueno, los amigos Dejan de ser amigos siempre Por el dinero o por la mujer Pues señores Señoras En la semana más larga El Sevilla Los amigos que prestan dinero Y te veo yo en aire Como yo un traborta Pero ¿Cómo si hubiera tenido un ejínse un año? Desde si hay cabellón traborta Como se ha puesto Desde lo del ejínse Señores La semana más larga Y con todos ustedes La oda de este gran rapzoda El Sevilla Amigo mío ¿Tú eres amigo mío? Tú ni eres amigo mío Ni nada Tú eres una mala persona Tú eres un dolor Tú eres malo Tú eres un mojón Pichón Un palo Amigo mío ¿Ya no te acuerdas Cuando me pediste dinero? ¿Qué me dijiste? Déjame algo Que esta es una cosa muy mala Que tengo tres chiquillos Y no tengo para echarle nada El pan de los bocadillos Déjame algo Y te lo dejé Y desde entonces Dejé de verlo A los dos A ti que eras mi amigo Y a mi dinero Te lo dejé Y me juraste Y me perjuraste Que me lo devolvería Te lo voy a devolver Tardaré un mes Un mes Tendrás tío Jeta Cuando le presté el dinero Todavía estaban las pesetas Y mi mujer Que se enteró ese día Desde entonces No me para de repetir Como no repetía Ese no te lo va a devolver Ese no te lo va a devolver Ese No te lo va a devolver Un mes Ese No te lo va a devolver Devuélvemelo A mí me da igual A mí lo que me da coraje Es tenerle Que da la razón A mi mujer Ese no te lo va a devolver Devolver Que verbo más desagradable Pero Que agradable es Cuando devolver Que te devuelvan el dinero Yo de todas formas No soy rencoroso Yo intento ser buena persona Por eso amigo mío Que me debes dinero Te voy a dedicar La oda de hoy Por eso el poema de hoy Te lo voy a dedicar Para que veas Lo buena gente que soy Poema que se llama Oh amigo mío Devuélveme mi dinero Cuando quiera Oh amigo mío Devuélveme mi dinero Basta A mí cuando me devuelven la pasta Que a mí me ha cagado Tus castas Amigo mío Porque yo te miro Y en ti veo eso Un amigo Y te quiero No como tú Que yo pensaba que me quería Y solo quería mi dinero Que cuando me ves Supongo que ves en mí Un cajero O un monedero O no sé qué es Lo que ves en mí A lo mejor Te has creído Que soy el que presta dinero En coffee dish Coffee dish Poema 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 Ah bueno Tú entre la chorrera Pegas muchos caderazos Pegas caderazos Yo sabía que le iba a gustar Lo de coffee dish Coffee dish Le prestamos su dinero Sin pedir explicaciones Y tú después me lo vas a devolver Cuando te salgas De los carzones No has dicho cojones No no se te agradece Tú eres un tío limpio Tú que a lo mejor pensaste Tú que a lo mejor pensaste Que yo tenía todo el oro Incluso tenía el moro Tú que seguro que eras De los que pensabas Que teniendo un amigo Como yo Tenías un tesoro Yo que no tengo Ni para poner un puesto De castaña Y tú a lo mejor te creíste Que yo era el banco de España Devuélveme mi dinero Solo te pido eso Devuélveme mi dinero Basta Devuélveme mi pasta Y te pido perdón Por hablarte en este tono Con tanto descaro Y tanto desparpajo Pero como me pidas Otra vez dinero Te voy a prestar Te voy a prestar ¡Garao! ¡Garao! Señores, nosotros Denme unos minutos Para que enjugue mis lágrimas Porque este rapzoda Realmente nos ha puesto Mira Los vellos de punta Ahora Vamos con nuestros hipacos De la semana Y por supuesto La pela es la pela Así que vamos Con nuestro patrocinador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!